Hola a todos, hoy quiero enseñarles el 23 de febrero, lo que hay en Tetris, miren que clase de galima, esto es, vamos, lo nunca viste, por lo menos yo en 7 años no lo he visto como hoy, miren esto, miren, no se ve, miren el cielo como se ve, todo el cielo, todo el cielo de Tenerife hoy, hoy 23 de febrero, miren esto, miren el sol, vamos a ver si podemos enfocar el sol, miren el sol hoy como se ve, miren eso, miren hoy como se ve, miren eso, hoy 23 de febrero como se ve el sol, vamos, es que es increíble la galima que hay, no se puede salir de la casa, han cerrado, bueno hoy no tengo trabajo y no puedo abrir el trabajo y cómo está la galima y muchos negocios han cerrado hoy, es imposible estar fuera, respirar todo este, este juego es súper dañino, desde aquí, donde estoy yo parado se ven los aviones, se ven los aviones porque vivo cerca del aeropuerto, hace poco pasó, no me sentí el ruido pero es que no se ve nada, no se como pueden volar, es increíble, miren por ahí viene un avión que siento el sonido, no se si se escucha en el video porque hay mucho viento, no se si se escucha en el video porque hay mucho viento, vamos a tocar por donde pasan ellos, miren por ahí, no se ve nada, no se ve nada, así ahogando con el instrumento abajo, increíble. es increíble es increíble hoy aquí 23 de febrero en Tenerife, acá dimen más grande que he visto yo en 7 años, increíble esto. voy a ver mi espalda que se puede ver, pues aquí vamos, para dentro de la casa otra vez porque es imposible estar afuera. y y no y y y y y y